Música Lo que tenemos lo conservamos, lo que está en riesgo se defiende, lo que se ha perdido se recupera y lo que atente contra la dignidad se transforma. Nosotros estamos aquí en el río Yurumangui, en San Antonio, en la ciudad de San Antonio, está toda la población de los tres departamentos, Valle, Cauca y Nariño, alrededor del noveno encuentro de música marín y cantos tradicionales del Pacífico Sur. Estamos reunidos para mirar esa fortaleza, esas amenazas, esas debilidades de la manifestación, si se está cumpliendo el papel como fue declarado por la UNESCO. Música Se ha hablado de la importancia del territorio, de la necesidad de defender el territorio y de que esta manifestación y este proceso de patrimonio no es un proceso independiente de sus procesos organizativos, pero es aquí donde de verdad lo hemos podido vivenciar. Las tres dimensiones son la dimensión espiritual, la dimensión musical, artística y la dimensión étnico-territorial. Es importante esta declaratoria de cantos tradicionales y música de marimba, como quiera que evidencia también la conquista de lo que realmente hemos venido como pueblo afro. Hay un reconocimiento, pero no es solamente reconocimiento de los cantos tradicionales y música, sino que hay muchas maneras que la cultura negra se manifiesta. Yo te cito unas, unas cuantas. Uno tiene que ver con el conocimiento ancestral asociado a la salud, la partería, la botella curada, el manejo que tenemos de los recursos naturales, el hecho de cómo manejamos el monte, el bosque. Música Bueno, es la vida, la manifestación cultural de los cantos tradicionales y las músicas de marimba en el Pacífico es transversal, es el alma de la vida de la gente en nuestros pueblos. Permite proyectar un desarrollo con una visión propia donde la dimensión cultural sea el principal motorcito que cohesiona, motive y genere aspectos importantes para las comunidades afrodescendientes, como son el arraigo al territorio, la construcción de identidad. Música La música permea todo, la música, nosotros desde que nacemos, nacemos cantando, vivimos cantando y morimos cantando con los alabados. Que la UNESCO haya reconocido esta manifestación no es un regalo, es la evidencia de una lucha que han traído nuestros ancestros y que hoy por hoy estamos teniendo esos frutos, ese reconocimiento. Esperamos que no solamente se reconozcan cada una de estas manifestaciones por separado, sino que se reconozca la cultura del pueblo negro como un proceso de cohesión social en la construcción de Estado-Nación en Colombia. Música 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 Música